Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Yo ya estoy boomer perdido. Hoy me ha dicho una, dice nos hemos bondeado, yo, ¿qué dice? Estoy ya mayor, tío. No, 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 no. ¿Por qué? Porque se me ve el culo. Escúchame, creo que hay un trozo sin reforzar, eh. O sea, sin poner bandage. Escúchame, abrimos atrás. Abro, ya está, ya está. ¿Has visto algo, David? Hay dos ahí. No, no he visto nada. Si muero es tu culpa, eh. Así que fuce. Dos tocadas. Oye, sí. Nadie, no, hermanito. Oye, venís a plantar, por favor, ¿me echáis un cable? ¿Quién tiene ese Dax? Pues estamos dentro de puntos para plantar. Vamos, vamos a subir, tío. Eh, Cole, abrimos atrás. Yo ya está abierto. ¿Qué coño hacéis? Estamos dentro ya para plantar. Ay, me la metía. Explosito, que no suena ese pavo. Brutal. No, dronead, dronead. Eh... Planta. Entrate, entrate, a plantar. David, cubre. Cúbrele blue, cúbrele blue. Vale, los vienes atrás. Deja de plantar, deja de plantar. Amunición. Él no puede salir de ahí, ¿eh? Creo que se mueve. Están viendo más. Deja una Claymore ahí de aviso. Intentas hacerte un fake o algo. Buena. Buenísima. Buenabundo. Chavales, por el amor de Jesús, que si decimos el call de que ya estamos ahí abriendo y dicho, ya está abierto y estamos pusiando. ¿Qué me hace? No, 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 no. No, no, está bien. A mí me da ilusión seguir abriendo con el botiquito. No, no, está bien, pues te llevan fuce, los suyos que vayan a fucear. Nosotros es como... Hemos sido nosotros, en el fondo, que nos hemos metido muy rápido, en plan... Es que ya no me ha podido la sangre. Ah, vale, no. Yo te estaba dando toda la vuelta, tío. Vamos a ser realistas. La culpa es mía y de Enrique, pero nos hemos metido ahí en plan... Vale, he quitado el llave. Va a llegar ahí en perry, ¿vale? Tengo al vigil arriba. Mira, Miguel. Aquí podemos plantar. Vale, Aruni, si te met... Bueno, si nos posicionamos, plantamos. Maestro, ¿dónde está el vigil? Va para arriba, está arriba del todo, ¿eh? Está arriba del todo ya. Va a subir las caderas de main. Cuidado, que te puede dar por detrás, ¿eh? Aruni muerta. Hola, hola. ¿En el amarito? Hay un Jager en per... Está aquí, está aquí, a la izquierda. Vale, Jager en... Se va para atrás. Se va para la otra escalera. Ah, Jager tumbado. Jager, al lado de la bomba. Me pusea. Está a la izquierda pegado. Se va a la derecha. A la mesita. Lo está saliendo. Cuidado en la otra escalera, ¿eh, chavales? ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? Pero ¿por qué no pasáis de Levi's a ayudar a Enrique? Déjale, déjale, déjale. Que lo linken. No lo veo, pero el pavo tiene que estar por aquí. Tap stats, ¿vale? Pero tenéis que bajaros, tenéis que meteros en la web. Y en la web creo que es... No sé, tenéis que... Este no se muestra. Tumbao, 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 Sara. Tumbao, al lado de la bomba. Vale, estaba ahí. Dale el Sebas a Maestro antes de que se meta para allá. Hay uno a la derecha, ¿eh? Coge el Sebas, coge el Sebas, sal y planta. Una izquierda, una izquierda. El cubre blue. Enrique cubre blue. Vale. Escaleras traseras. Escaleras traseras, Enrique. Mátalo. Bien. Ha matado a su colega. ¡No jodes, tío! Ha matado a su colega. Ah, pero era Lillu, era Lillu. Pues tira dos flashes ahí. ¿Otra? ¿Qué ves, David? No, Sara. ¡Ala, abre! Lo va a petar, eh. Lo va a petar. ¿David? ¿Qué? ¿Esa hay info? Eh, no he llegado. Me ha roto el ron. ¡Ah! ¡Arriba, Miguel! ¡Arriba, arriba, arriba! Voy a poner la clave. Vale, el bandit está muerto. Otro enfrente, izquierda, izquierda, chavales. Hay un Jägger. Se me pega, se me pega. No. Eh, what? ¿Dónde, tío? Vale, el guide está ahí. Hay una a la derecha, pero ha matado dándole al escudo. Ahí va, coge. El Jägger en... 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 Hay Frost, ¿vale? Pero tienes a la derecha, Sara. Ahí estaba, justo, piqueando. ¿Seguimos por aquí o roto? Aguanta ahí. Yo aguanto al Jägger, ¿vale? Ahí, Frost, acordaros. ¿Quién se ha tirado con Sara? Creo que ha sido la cabera. Si me interroga, F, ¿eh? Están escaleras de la Frost. Va a intentar sacar a la Frost desde el balcón, ¿vale? Aguanta. Estoy... De Quintuples. A ver si lo engancho. ¿Me puedes dronear? Espera, escóndete y me droneas, Mei. Te droneo. Vale, en la caballera está en Mei. Vale, caballera en ventana de salida, Miguel. Sí, donde estabas todo apuntando. En esta ventana. ¡Y me la pega! ¡Ay, la puta madre! Ha subido la Frost para arriba. Me la pega con la pistola esa de mierda. La Frost está arriba. Tienes una habitación derecha, ¿eh? Es salva... Estos piquean mucho, ¿eh? Yo creo que sí jodían. ¿Y si rotáis? ¿No sería lo óptimo? ¿O no...? Está el Jager. Es que está todo tan jodido. Sí, sí, sí. Está muy F. Se han puesto muy fuertes atrás. Yo creo que si plantáis a la derecha en vez de a la izquierda y cubrir la escalera. Inténtalo, sí. Es que no tomo nada que perder. Tienes cuatro, ¿eh? Eso va a meter la escalera. Ahí no. Azules y escaleras principales. 20 segundos. ¿Qué hacer hago ya? Inténtalo. Yo haría un fake, tío. Dale, va a piquear el Jager, Sara. Faikea, faikea. Está pillando, míralo. No, no. Déjalo, déjalo. Uy, uy. Tampoco nervioso. Está muy poca vida. La knock abajo. Vale, uno es el salario. Se ha metido y cero. Un oselario mínimo. ¿Por qué soy tan guarro? Yo diría que hasta dos. Oye, mamita. ¿Dónde haces la knock, eh? La guarda. La arriba. ¿Uno haciendo rappel en dobles? ¡Ay! He matado a uno, chicos. ¡Hostia! ¿Qué? He matado a dos, chicos. Silencio, 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 silencio. Uno en rappel dobles. Lo he visto. Uno sigue en salario. Si uno está en rappel dobles, nos falta localizar a uno. Vale, está por abajo, está por abajo. En trofeos, yo creo. Aquí queda la knock. Y el cero. Se han caído los irlandeses. Para mí que ha habido algo raro ahí, eh. Sí. Se habrán quedado sin luz de la vez o algo. Tengo uno por piano o trofi, eh. No lo sé. He hecho trofis. Sí. Baño que ya nos vemos aquí. Hay uno. ¿Lo ha hecho? Pero tiene que estar por el cuadrado, eh, Main. Está en biblio. ¿Cuánto termite? ¿Has matado al cero? No, termite. Eh, eh, eh. Joder, tío. El puto juego. Tío. Que me he echado para atrás la puta conexión. ¿Dónde vives, Tom? En la ventana de piano. Y el otro tiene que estar por cuadrado. Pinqueadme piano, Sora. Ventana de piano. No, 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 olvídate. Está por aquí. Estos todos están haciendo el tiempo. Ha entrado en daño, ha entrado en baño. ¿No? ¿Qué cojones? Tiempo, tiempo. Madre mía, al azar. O sea, casi muero. Querían mi kill. Mira, muero por eso y es que el teclao estaría saltando todas las teclas y yo voy a morir por eso. Me meto por la conexión corriendo porque me está disparando y yo voy a hacer juego. ¡Eh, que no, he echado para atrás! Y yo me cago en tu puta vida. Joder, joder, joder. Elegimos baño. O sea, elegimos rápido, elegimos rápido. Castle. Castle y eléctrico. Rápido. Pero yo reconozco encima en el cine. No sé por qué la vi. No sé por qué la vi. No sé por qué la vi. Vale, he roto a un bandit. Podéis abrir por detrás. Ha dicho no sé por qué la vi. La hatch está soft, ¿eh? Vale, el maestro detrás del pirar. No, perdón. Dale, dale alambre, maestro, porfa. Que yo no puedo desde aquí. Vale, no, no, no. Podéis abrir ya. Abre ahí, maestro, y le quitas ese bandit. Necesito que rompas aquí. C4. C4, C4. C4. Rompeme, maestro. ¿Cuánto abras el bridge aquí? Escucha, vamos David y yo por arriba. Vamos David, tú y yo. Espera. Vamos a dronear. Quédate ahí holdando. Vamos a hacernos con la hatch. Aprovechando que tienes la escopeta, la abrimos. ¿Qué ves? Nada. Vamos para allá. Te cuido. ¡Cabiera, cabiera, cabiera! Un momento, voy a intentar romper el mueblecito, ¿vale? Abre la hatch, David. Abre la hatch, lo primero. Vale, vale, bueno, bueno. Vale, creo que puedes abrir. Sí, 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 sí. Podemos, podemos, podemos. 3.000 de IQ, tío. Vale, a ver. Tenemos ventaja, ¿eh? ¿Ya cae muerto? ¿Cae muerto? Cabe ir afuera del punto. ¿Plantando, plantando? Está yendo por escaleras de main. Vale, yo tengo azul. ¡Hola, escopeta! Creo que a Enrique no. Escúchame. Escúchame, esa escopeta es la mejor... Esa escopeta es la mejor de todo el juego, tío. Por el amor de Dios, o sea, chat, vamos a ver. Tampoco me hagáis llorar, o sea, no, ¿vale? Hay cosas en esta vida que no son tocables. Una de ellas es esta luz. Y el que no le guste esta luz, pues puede coger y meterse en su opinión por... Bueno, ya. ¿Por el pie izquierdo? No, no. Por donde se tiene que meter su opinión. Por un sitio donde ve la luz en... No sé, tú tienes. Sara está poseída, chicos. Un día. Un día. Están fuera de cuadrado, el cero va a ir... Van dos a atacar jacuzzi, ¿eh? ¿Jacuzzi? Me va a abrir la ventana de... Quintuples, ¿o no? De piano, el cero, ¿vale? Creo que vienen por... Por trofeos. Uy, baño. Estoy un poco jodido. Vale, tienen un ponti. Hay uno en ventana de piano, otro en ventana de jacuzzi y el monte arriba. ¿Cómo sabe que estoy aquí? Oye, este el report se lo llevo aquí. Nah, eso no... Se me ha metido en trofis la Sofía, ¿eh? En trofis. Hija, pero hija de... No, no puedo piquear trofis. En qué debida la Sofía. En biblioteca, en biblioteca. Hijo trofis, no sé por qué. Sí, sí. Piano, piano. Piano y en la Sofía 100%, ¿eh? El cero y se meten en jacuzzi, lo digo. Sí, lo tenéis en jacuzzi en cero. O sea, hay tres en como en piano. Está piqueando jacuzzi. Se ha comido una... Se meten jacuzzi en cero. Quíntuples, David. O sea, Enrique. Espera, les intentan plantar los matos, ¿vale? Hay dos en quíntuples. Y otro en la puerta. El cero jacuzzi. Dentro. Uno en piano. Está en el escudo, David. Se te ha tirado para abajo. Escaleras, te sube. Aguántale, aguántale. Plantando, Miguel. Sí, no sé qué ha pasado, tío. Tumbado, cero. Aguantad, os doy la info, ¿vale? Vale, el termite en el pin. ¿Le puedes matar desde... Vale, no, se va al pasillito. ¿Tienen conectado? Sí, ahora ha abierto. Oye, uno en piano. El vulcan. En una esquina, joder. No, tenían un dron. En la esquina de piano de la izquierda. Joder, izquierda. Joder. Joder, Miguel, ¿la has visto? Que se chupan muchas balas, tío. Qué putada. Detrás suyo. Abro ya, David. Sí, sí, ya. Es que a mí no me gusta romper esa ventana porque muchas veces están distraídos. Entonces, ¿les tiras de wallbang? Sí. Vale, mira. Está piqueándote. Si le haces un 3-fire, a lo mejor la pillas. A ver si pique otra vez. Ah, le piqueo yo, tranquilo. Haber roto el Capcan. Puede usar la técnica de la mitad inicial. ¿Me tengo que quitar el pincho? No, coño, otro más. Me he piqueado antes el Capcan, eh. Ya, es que había roto ya uno y creí que era ese. Nos viene uno por espalda, eh. Por escaleras, chavales. Mata dos en punto, ¿vale? Está el lesson en parry. Está por aquí arriba ya. Si me rompes los eléctricos, abro, eh. Si me rompes los eléctricos, abro, eh. Vale. Voy un segundo, ¿vale? Mate a Mera, ¿vale? No me pique delante, maestro. Vale, falta el Capcan. No. Necesito que me pingues donde está el... Al fondo. Que pingue, mierda, yo. O no. No. Está por azul, Capcan. Está el fondo, eh, detrás del muro ese. Mucho, Enrique, droneadle donde está la batería y se la pineas, pues no puedo. No, no tengo, no tengo. Voy yo, voy. Sí, 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 sí. Sí, 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 tengo. No hay igual, ya me tomé. Piquea, 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 piquea. No, 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 no. Ahora, marcas o no... Ahí. No, eh. Está en un ángulo Vale, hay uno en perry ground Y el otro puede que en blue No tengo una mierda de balas, aviso Puedo dronear Vale, tienes uno pegado en el pin Me puedo piquear yo a este Vale, los dos en la misma sala, los dos en vinos Y el otro detrás de la bomba Joder, y no le da hoy Está detrás de la bomba Está pegado a la bomba Darle Joder, es que no se ha pegado, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La nova La nova, chaval No Hostia, no No way No way No way No way, tío No way, no way Lo que acaba de pasar aquí es increíble No fucking way, tío Hostia, que hija churro Mi corazón está sacando la deagle Hemos perdido Y después salen letras volando Y yo tal cual En cuanto sale la arma de que hice Tienes que recabar la yo Es que no le quedaba mal No, no me voy a ir Porque se me manca No, no me voy a ir No, no me voy a ir No, no me voy a ir No, no me voy a ir